¡Polity 3! ¡Polity 3! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ría! ¡Ría! ¡Oriente a corriente! ¡Baja atrás! ¡Arenan! ¡Ya nacido! ¡Arenan! 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 ¡Oy! ¡Napahawala! ¡Arenan! ¡Kulay green na siyok! ¡Kulay green! ¡Green yun! ¡Green! ¡Arenan! ¡Oy! ¡Napahawala! ¡Arenan! ¡Arenan! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey! Gracias por ver el video. Gracias. Hey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.